Hoy en día todos podemos posicionarnos y darnos a conocer gracias a la facilidad con la que tú puedes colocar tu proyecto en Facebook y YouTube. Pero si decides hacerlo, haz lo que quede de una manera con calidad, tal cual lo que estás viendo en tu pantalla ahora mismo. Y para eso, Resorte Media tiene los espacios de filmación y los equipos audiovisuales para hacer eso posible. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo. Margarita Cedeño comienza a revelar cosas de ella y Leónel Fernández. En un programa, ella admitió, reveló que tenía cinco años separada desde el momento en que se divorció hacia atrás. Estamos hablando de que ella se separó de Leónel entonces por allá, por el año 2016, 2017, como mucho el año 2015. Y qué lección nos trae esta revelación de Margarita Cedeño, a men de que también hay que comentar el hecho de que ella esté tratando de capitalizar o explotar su vida privada para hacer contenido y provocar que la gente se mantenga constantemente hablando de ella. Pero eso vamos a hablarlo un poco más adelante, porque esto que dijo Margarita nos revela o más bien es una prueba de que en la política dominicana el rumor tiene peso y tiene veracidad. Y decimos esto porque durante años en República Dominicana se trató a modo de rumor algo que era cierto. Estoy hablando evidentemente de que ellos no estaban juntos. Había personas aquí, incluso a nivel político, que decían que eso era mentira y que usaban, digamos, ir en discusión con aquel que hablase de eso. Pero también, no, que esto es un rumor, solamente es un rumor. Pero miren qué, miren ahora cómo se demuestra que el rumor era cierto. Y esto nos tiene que llevar entonces a terreno firme. ¿Y cuál es ese terreno firme? Bueno, que la próxima vez que usted escuche un rumor de la política dominicana, no se lleve de que es un rumor y descártelo de manera ligera. No, 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 no. Piense, analice, reflexione. Pero también, señores, esa admisión de Margarita la hace quedar mal parada porque la hace quedar como una simuladora. Si ella dice que tenía cinco años separada de Leonel Fernández al momento de divorciarse de él, entonces tenemos que recordar el beso que le dio Margarita a Leonel en aquella caravana, en los días finales de la campaña interna en el PLD en el año 2019, ¿no? Para mostrar así frente a todo el mundo que ella estaba sí o sí apoyando a su esposo. También en esa caravana, ella estaba separada de él, porque eso fue en el 2019. Y si la aritmética no nos falla, estamos hablando de que del 2021 al 2019 son apenas dos años. Pero también, señores, Margarita queda como mentirosa. ¿Y por qué queda como mentirosa? Porque ella en esa misma campaña grabó un spot audiovisual, lo recuerdo perfectamente, a escasos días de culminar esa campaña interna, que fue, por cierto, muy criticada porque se dijo que cómo es posible que Margarita esperase tres, cuatro, cinco días a cerrar la campaña para hacer ese spot. Bueno, pues en ese audiovisual, en donde se promocionaba a Leonel Fernández, ella habló, no como una amiga separada, no, ella habló como la esposa de Leonel. Por lo tanto, le estaba mintiendo al pueblo dominicano. Ahora quiero pasar, dicho esto, y quiero que quede la idea. Lo que dijo Margarita demuestra que cuando se trata de la política dominicana, el rumor tiene peso. El rumor tiene que ser tratado, tiene que ser comentado, reflexionado y analizado. Porque esa separación, que ellos no estaban juntos, es un hecho que se venía tratando de rumor en rumor durante años, pero nunca se le dio importancia, porque supuestamente era un rumor. Pero miren ahora, miren cómo la misma Margarita nos deja saber que no, que eso era cierto. Por último, en este comentario sobre nuestra querida y estimada Margarita, miren, a mí ya no me cabe la menor duda. Margarita Cedeño o su equipo de comunicación política, el paradigma que está siguiendo es el del infotainment, hacer contenido que parezca o pretenda ser entretenido para que a las buenas o a las malas, aun así sea solo provocando risa, la gente hable de Margarita. La gente mantenga en su top of mind a Margarita Cedeño. Ellos, es evidente que están apostando a que ese engagement de alguna forma se va a traducir en votos. Como yo no puedo ver el futuro, no puedo pronosticar desde ya si esa estrategia dará o no resultado. Pero lo que sí nos queda más que evidente es precisamente eso, que ellos están apostando a convertir a Margarita Cedeño, más que en una candidata política, en una candidata, en una figura del mundo del entretenimiento. A Margarita le cabe la etiqueta no de candidata presidencial del PLD, no. A Margarita le cabe más bien la etiqueta de influencer candidata del PLD. Denle para atrás a la grabación. No, Margarita es más bien una candidata presidencial a influencer dentro y fuera del PLD. Viaja Tours tiene para la familia dominicana, en especial para las parejas de esposos, un retiro en Punta Cana, desde el 18 al 20 de noviembre, con, adivinen con qué incluido, con disertaciones, por ejemplo, del pastor Carlos Peña, en donde se incentivará a reforzar los lazos matrimoniales. Llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que apartes tu cupo para perderte con tu media naranja en Punta Cana, desde el 18 al 20 de noviembre, gracias a Viaja Tours con el precio más competitivo del mercado. Hemos abierto nuestro Patreon porque queremos continuar haciendo esto que tanto nos agrada. Para ti y por ti nos agrada la comunicación, y más aún cuando hacemos algo que, caramba, pretende ser divergente. Este es un equipo de más de 10 personas y estamos innovando constantemente. Venimos con nuevos contenidos, así que si tú eres de los que apuestas y confías en nosotros, puedes entrar ahora mismo. Acá a la etiquetica que aparece encima de mi dedo, puedes hacer clic y te van a aparecer inmediatamente todas las opciones para apoyarnos en Patreon con este tipo de aportes, con lo que coloca YouTube y la publicidad que nos entra de marcas amigas. Podemos mantenernos en pie sin la necesidad de tener que vender o picharle el juego a ningún interés dentro de República Dominicana. Esto es impolíticamente correcto y seguimos creciendo gracias a ti. Si no te has suscrito, hazlo, activa la campanita, comparte estos contenidos, da like o dislike, porque con todo esto nos ayudas a seguir creciendo gracias de antemano. Señores, yo quiero que lleguemos a los 200,000 suscriptores. Díganme, si tú eres de los que no se has suscrito, hazlo ahora, activa la campanita de notificación, comparte, comenta, da like o dislike, interactúa con nosotros. Pero danos esa suscripción para llegar a esos 200,000 y continuar creciendo. La farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están con 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina. Farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una solución para toda tu existencia. Ser solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre cómo ellos hacen posible que tú te conectes con la energía más eficiente, pura y limpia, que es la energía del sol. Miren, ustedes han visto que en los medios, una noticia que puede ser farándula. Bueno, lo es, quizás un poco menos, pero amén. Mami Jordan, que un juez le declaró un mes de prisión preventiva, etc. Pero mi punto no es ese. Mi punto es algo que no se conoce y que vamos a revelar justo ahora. Ustedes ven como estas figuras como Tokicha, Mami Jordan y otras, pero sobre todo Mami Jordan en verdad, están siempre constantemente en conflictos, en temas, en choques. Entonces, esto es algo que se da a propósito. Usted dirá, claro que lo sean, ¿eh? O dice, no, no, no. Momento, al paso. Se da a propósito, pero no para generar contenido y tráfico. Eso es una parte. Eso es una parte. Pero hay otra modalidad de negocio, que es la que voy a exponer ahora, que incita a este tipo de figuras a ser, entre comillas, controversiales. Y es el hecho de que inmediatamente se da un suceso del cual todos están hablando con figuras de este tipo. Plataformas como la de Alofoque, como la de Lune Incorporane, y otras en esa misma línea, lo que hacen es que van y agarran, llaman al influencer o artista urbano en cuestión y le ofrecen dinero, 40, 100 mil. Si es una figura de peso que está en medio de un conflicto, le ofrecen 150 mil pesos por una entrevista. Es un negocio cuadrado porque la figura es tendencia. Hay un hecho del que todos están hablando y ya una vez la entrevista está hecha, es al productor de esa plataforma a quien le compete sacarle dinero. La hacen una o dos partes, la hacen de una hora, etcétera, para que genere más allá del dinero que se invirtió en esa entrevista. Es una modalidad que existe y que hace o que está haciendo hoy día que muchas de estas figuras vayan detrás de los problemas, los provoquen, en algunas ocasiones los fabrican, totalmente irreal y ficticio, pero en otras lo provocan. Entiéndase que eligen una persona con la cual tener problemas y parte del perfil que tiene que tener esa persona que van a elegir es por supuesto que no sea problemática en realidad, que sea una persona que aunque se ataque no responda de manera violenta. Lo que se procura es hacer una especie de caifabe. El caifabe es una técnica de narrativa que se utiliza en el mainstream o en el mass media norteamericano que consiste en, digamos, mezclar la realidad con la ficción. Cuando se usa el caifabe, por ejemplo, en la lucha libre, se te vende la idea de que un luchador X ha renunciado a su papel y ha decidido encarnarse tal cual él es en la vida real. Pero eso es mentira. Eso también es un libreto. Eso es una especie de caifabe cuando se te vende una realidad que sigue siendo parte de un libreto. Pero aquí lo que se hace es que se ataca a una persona incluso hasta se le agrede buscando una controversia que te va a convertir a ti en el blanco de una serie de entrevistas que tú vas a cobrar entre 50 y 150 mil pesos. Y fácilmente en esa vuelta cualquiera de esos influencers se gana medio millón de pesos. Eso aparte de lo que pueda generar si tiene su propio canal de YouTube. En otras ocasiones van más allá y son dos personas que se componen para armar un pleito y ambas hacen lo mismo. Fulano cobra por allá 50, 60, 80 por una entrevista y el otro también. Mami Jordan está en esa lista de figuras que ha decidido hacer polémicas, hacer polémicas para facturar por entrevistas. Pero ella no es la única. Hay otras tantas que han descubierto esa modalidad de hacer negocio. Y se pudiera decir quizás que el padre de eso o quien estimuló eso sería Santiago Matías. No lo imagino a él la primera vez ofreciéndole a una persona X en medio de un conflicto que es viral, tendencia, trending, una cantidad X para que le dé una entrevista. Eso es un tema que se estila, es parte ya de ese mundo. Yo supongo, supongo, tomando en cuenta que él es el pionero en esas lides. Ahora, si él me dice que no, no tengo cómo decir que estoy yo en lo cierto. Estoy atando cabos, como se dice. Ahora, lo que sí tenemos como cierto es que existe también esa modalidad de negocio que estimula a las figuras o influencers a armar escándalos para luego dar entrevistas que ellos cobran y miren que les va muy, pero muy bien. Recuerdo una de las promesas de campaña que hoy día ya se olvidaba. Tenía que ver directamente con el gasto público y un plan de austeridad del gobierno que, entre otras cosas, conllevaba eliminar, suprimir instituciones del Estado que eran homólogas que tenían funciones similares como, por ejemplo, lo era la OISOE y el Ministerio de Obras Públicas. Pero esa visión, ese paradigma frugal de ahorro y no estimular el gasto descontrolado por un asunto aquel de manejarse con el déficit, también tiene una parte que tiene que ver con los organismos que crea un gobierno nuevo. Y de hecho, el problema no estaría en la simple creación de esos organismos, sino en lo que se hace en ellos o en lo que ellos hacen. que si usted cuando va e investiga descubre que lo que hay es inercia, entonces se percata de que está ante una gran botella. Y si este gobierno tiene una botella, se corresponde con una institución de nombre Consejo Económico y Social o el Consejo Económico y Social, el famoso CES. Esa institución del gobierno para lo único que ha servido ha sido para una discusión sobre una reforma constitucional que no llegó a ningún término. ¿Puede alguien decirnos qué se hizo, qué se ha hecho o qué se está haciendo actualmente en el Consejo Económico y Social? Usted puede estar seguro que ahí no hay miembros honoríficos. Alguien está cobrando en ese organismo donde se dan cita empresarios, representantes de la sociedad civil y desde luego los partidos políticos. Pero la última discusión y me temo que fue la primera que se hizo ahí fue el tema de la reforma constitucional que como usted sabe es un tema que nació natimuerto pero que se pretende volver a él a través de la ley de extinción de dominio. Ahora bien, si tuviésemos que darle en un top ten el primer lugar a esa institución que es una botella le correspondería ese premio al Consejo Económico Social la botella del año en el lugar número uno hablar de austeridad hablar de un estado de gasto frío no se limita solo a suprimir organismos a suprimir instituciones también tiene que ver con lo que están haciendo las que se crean son realmente funcionales y en este caso tenemos que preguntarnos si en efecto el Consejo Económico Social es un organismo funcional si nos sirve si nos rinde algún fruto miren yo no sé si mañana ha pasado en un mes sí pero la gran realidad es que hasta ahora el Consejo Económico Social no le ha rendido ningún fruto al país y por eso la hemos denominado la gran botella la botella del año en el gobierno de Luis Abinader Codo Pesca es un organismo una institución del estado que tiene que ver directamente con la regulación de todos los agentes que intervienen en el comercio de la pesca en República Dominicana entiéndase el mercado interno así como la exportación pero tenemos un caso que involucra al actual director de Codo Pesca y una pérdida millonaria por parte de empresarios dominicanos que del extranjero vinieron a invertir en ese sector y se encontraron con una inesperada sorpresa que les tenía un funcionario vigente Orlando Begazo abogado nos tiene todos los detalles adelante Orlando se trata de la empresa Masara y Japones empresa de dominicanos dedicados en los Estados Unidos que vienen a invertir retirada República Dominicana todos sus ahorros en el área pequera porque es su fuerte lo que ellos saben hacer comprar vender y producir en este caso ellos le hacen una oferta al gobierno a través de una asociación de bodeguero que es una institución que se formó aquí y ganan una licitación o un proyecto para regenerar los pozos pequero de Asua pueblo viejo esta empresa hace una inversión de aproximadamente 255 millones de pesos en la recuperación desde lo largo del año algunos 3.8 millones de dólares aproximadamente ese contrato fue hecho en el año 2016 5 de mayo de 2016 y fue operando y poniéndose en condición de producir hasta la llegada de esta administración del presidente Luis Abinader que entendemos que sus funcionarios actúan bajo su mandato ¿por qué decimos esto? en octubre 12 del 2021 Carlos Ten apunta de Pitola con fusiles guardia militares interviene el proyecto Carlos Ten es el director de Codopeca que es la persona que se encarga de regir vigilar y asesorar a todos los productores de peces y regular la peca en el país él apunta de Pitola alegando una autoridad que entendemos que no tienes porque se trata de un contrato del 2016 y los contratos tienen dos formas de terminación o por voluntad de la parte o por una decisión judicial y en este caso si es la voluntad unilateral entonces te incurre en una responsabilidad que es lo que entendemos que tiene Carlos Ten en este momento frente a la empresa Masara y Chapone que al momento de su intervención había una producción ya aproximado a los 608 millones de pesos pero o sea una producción para colocar en el mercado internacional no porque la empresa en momento estaba produciendo alevines para venta esos alevines tienen un precio por ejemplo el alevín negro de Pilapia Negra que era lo que más había en el proyecto tiene un precio de 4 a 6 pesos en el mercado pero la roja tiene de 6 a 8 pesos en el mercado y solo unos de los estanques tenían 9 millones de alevines unos de los 14 estanques pero que alegó él para hacer esa intervención esa intervención él la hace alegando de que una persona de nombre Manuel Lebrón supuestamente le dio una carta de intención de terminación de ese contrato y él firma con Manuel Lebrón una terminación voluntaria de ese contrato pero se olvida que el código civil lo que establece es que los contratos y las actuaciones consensuales tienen fuerza de ley para aquellos que lo han firmado Manuel Lebrón no es parte de ese contrato Manuel Lebrón sencillamente era el presidente y digo era porque fue pulsado por un documento que él firmó y que firmaron todos los miembros de la asociación de la comisión de bodeguero a la que él pertenecía o la falsa calidad que utilizó para tratar de deshacer un contrato del cual no era parte le cedió un año antes incluso de que ese contrato se hiciera un derecho a Masara y Chapone para que fuera la persona que gestionara y que ejecutara todo el proyecto a cambio de una comisión yo me voy a poner en el lugar de Carlos Ten el actual director de Codopesca si Manuel Lebrón llega a un acuerdo con con la empresa involucrada en el digamos en la parte empresarial y un año después llega a un acuerdo con con Carlos Ten de Codopesca no se supone que si él pudo acordar algo con 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 tus clientes podía más tarde hacer lo mismo tanto en este caso con el gobierno no es que no hay forma porque la asociación que representaba no es firmante del contrato ellos gestionan y ceden por una comisión y hay dos cosas importantes que debemos resaltar en el contrato de intención o en el contrato que se formalizó Codopesca estableció que la empresa Masara y Chapone debía establecerle o entregarle un 15% de la producción cuando usted es el organismo rector y se convierte más que un accionista porque no todos los accionistas tienen un 15% en una producción usted deja de ser el organismo rector para ser parte interesada en que se produzcan buenas cantidades ya en ese momento la empresa tenía una buena producción y estaba llegando el momento porque habían unos cinco años de amortiguamiento para preparar el proyecto y ponerlo en etapa de que pudiera producir le estoy hablando que el contrato se hizo 2016 hasta el 2021 que ellos tienen es el momento en que la empresa realmente comienza a producir donde habían más de 36.000 madres negras más de 20.000 madres rojas estamos hablando de pescados esos son tirapias cuando le digo madre igual 12.000 padrotes rojos más 26.000 padrotes machos que todos tienen un precio que tenemos detallado una demanda que ya tenemos encaminada contra Codopesca y específicamente contra Carlos Ten porque lo hizo de manera arbitraria este es su conocimiento y todos los informes del crecimiento del proyecto se le mandaban a Carlos Ten lo que pasa es que se le llenaron los ojos con que el proyecto estaba creciendo y ya había producción incluso la empresa Masara y Chapones tiene una parte social que nosotros como empresa se lo ofertamos si en mira le vine para que lo repartieran a la comunidad a los pequeños productores ellos nunca eso le interesó sin embargo nosotros le solicitamos a Codopesca que nos dieran por escrito cuánto le vine y ellos han comprado desde 2016 de aquí porque nosotros le estamos ofertando gratis pero para ello dar lo que nosotros le entregamos gratis a la sociedad no es negocio el negocio es ello comprar pescados alevines pequeños eso es tirapia pequeña a las alevines pero se la dan a la gente no nosotros la obligación nuestra es entregar la Codopeca para que Codopeca como ente coordinador lo entregue a los terceros que desean criar en pequeñas cantidades no proyectos como este que es un proyecto grande ambicioso de muchos alevines actualmente ¿cuál es el estatus de los bienes o la ocupación que usted denuncia que hizo Codopeca? bueno al día de hoy nosotros no hemos vuelto a saber desde 12 de octubre que Carlos Ten intervino con fusiles y guardia no hemos vuelto a tener repuestas más nunca ni siquiera de la propiedad incluyendo vehículos que están dentro del proyecto plantas bombas eléctricas motores oficina laboratorio todo Codopeca se quedó con ello que es propiedad de Mazara y Chapo no han tenido ustedes intentos de acercarse a la oficina de él mire desde octubre que ellos intervinieron hasta el mes de diciembre estuvimos tratando de buscar acercamientos personales lo cual no fue posible y por eso es que decidimos escribirle al señor presidente de la república y el presidente de la república se destapa a través de la vicepresidencia con una pequeña cartita diciendo que lo está mandando nuevamente agricultura para que agricultura sea que decida si agricultura quien no está agrediendo porque agricultura es el organismo rector de Codopeca porque es una subdirección hay algo quien nombra quien nombra a Carlos Ten el presidente olvídate el presidente olvídate ese funcionario no despacha con el ministro de agricultura no y para todos nosotros sabemos que además además te voy a decir algo el ministro de agricultura es un hombre que no le gustan los conflictos y lo que estoy viendo ahí si es como tú me planteas es un asunto totalmente arbitrario no 100% vuelo como que viene más de un asunto del funcionario de ese organismo como tal mire cuántos años tiene Carlos Tendeda lo sabes creo que 37 años de edad bueno ahí pudiésemos tener parte de la explicación entonces 37 años creo que 37 años de edad tiene el director de Codopeca una persona joven se le llenaron los ojos con la ambición y él entiende que debió apropiarnos el proyecto a la manera que fuera ya que no se lo entregamos de manera voluntaria como él entiende y se quedó con él sencillamente dañó un proyecto millonario nosotros tenemos oferta que podemos demostrar de más de 5 mil millones de dólares de inversionistas extranjeros que tenían intención de venir a invertir a través de las empresas de Mazara y Chapone y otras que se pudiesen formar en el momento pero nosotros hemos tenido que decirle son inversionistas necesariamente que se aguanten o que se retiren de una inversión porque si eso es a nosotros y cuando digo nosotros me refiero a Mazara y Chapone que es de capital de dominicanos radicado en el extranjero pero dominicanos a esta altura ¿cómo le decimos nosotros a un inversionista que venga a invertir 5 mil millones de dólares cuando a nosotros con 255 millones nos han apropiado todo lo que hemos hecho? en la parte final una preguntita ya para cerrar a esta altura del conflicto ¿hay algún bajadero? ¿hay todavía la oportunidad de un entendimiento? mire Mazara y Chapone siempre ha estado abierta a un entendimiento el problema es que la prepotencia de Carlos Ten no ha permitido que haya un acercamiento el día 19 tenemos la primera audiencia en la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional por donde hemos demandado por daños y perjuicios pero ellos lo único que han dicho mediante un acto de aguacir hagan lo que te quieran esa ha sido la única respuesta ¿Ten es tiene alguna conexión con el director de la policía? si es que la familia Ten era el pupilo del presidente de la república Carlos Ten y su padre que son constructores son personas de muy 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 cerca del presidente de la república y por eso ellos actúan con esa prepotencia porque los Ten son los los isóis de de Luis Abinadena bueno esta justicia es independiente esta justicia es independiente está un término y yo a doña Miriam Germán que la conocí como jueza de la corte de apelación le tengo mucho respeto porque es una persona muy seria y de ella no tengo ninguna duda ahora de que existen vacas sagradas en el gobierno si le existen y es cuestión del presidente de manera directa porque la familia Ten son los pupilos del presidente de la república Luis Abinadena bueno ya que se ha hablado de un entendimiento para cerrar la plataforma impolíticamente correcto también está disponible para que la otra parte de su versión pero lo que nos interesa al final es que que se resuelva el conflicto nosotros no tenemos ningún tipo de censura a que nos reunamos y lleguemos a un acuerdo si es necesario nosotros estamos siempre abiertos a una negociación siempre y cuando no sea perjudicando la inversión de estas personas que han invertido todo lo que hicieron en su vida de más de 30 años radicado en los Estados Unidos y lo invirtieron en un proyecto que yo entendía que era productivo y el gobierno a través de Carlos Ten y con apoyo del presidente Luis Abinader porque nunca nos recibió intentamos por toda la vía nunca nos recibió han decidido dejar a esta persona con su único ahorro de su vida en mano de Carlos Ten suerte cualquier update del tema positivo nos dejan saber gracias gracias ¡Gracias!